Siempre digo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Agarre el teléfono y marca el número que aparece en pantalla. Las llamadas que van a oír son personas que han dado permiso para salir al aire. La de usted, si no quiere que salga al aire, será totalmente confidencial. Tenemos la llamada. Hello. Hola. Saludos, saludos. ¿Con quién hablo? Ah, ahora con Miguel. Miguel. Miguel, ¿cuál es tu apellido? Rodríguez. Miguel Rodríguez. ¿Cuándo nació Miguel? Julio. Julio. ¿Tres? Julio III. 1972. De 1972. Miguel, ¿cómo supo de mí? Por el internet. Ah, por el internet. Sí, pues estamos también en el internet. Televisión y internet. Bueno, lo que yo reviso son las cartas del tarot. Voy a aprender el incencio. Este ritual va a nombre tuyo. ¿Ok? Sí. Ahí lo puse. Puse la... Ese va al nombre tuyo. Ese va al nombre tuyo. Y vamos a mirar las cartas. A ver qué es lo que te depara el futuro. Miguel, ¿qué pasa aquí? Eres como un picaflor. No se ve estabilidad en el amor. Sí, más o menos. Tengo un problema ahí. Tienes una novia. Tienes una amiguita. Sí, una amiga. Una amistad. Una amistad. Y esa amiga tiene hermana? Sí. ¿Y a ti te gusta más la amiga que la hermana? O la hermana de la amiga? De la amiguita. No, no. Estoy interesado ahí con la amiga. Y no tengo interés en la hermana. No tiene ningún interés en la hermana. Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que estoy mirando aquí? Es que... No es la primera persona que tú tienes, ¿no? Han pasado por tu vida unas cuantas... Tú has roto unos cuantos corazones. Me rompió el corazón unas cuantas veces. Puede ser que yo también me hizo, mira, lo mismo. Es traición. Es que yo veo que sí te han traicionado. Entonces tú has traicionado a las mujeres que han estado contigo. Eso es lo que se ve aquí. Se ve mucha traición entre uno y el otro. No sé, pero yo no creo que de verdad y no trascende nadie, pero algunas veces como... Yo creo que como se ve la percepción. Ok. Se está mirando aquí. Tú tienes tu amiga, tu novia. Y llevas un buen tiempito con ella. Pero yo no veo que vas a durar mucho con ella. Y te voy a explicar por qué. Porque... Tú le estás tirando... Tú le estás tirando a la hermana de ella. Y tú te crees que ella no se da cuenta. Y ella se está dando cuenta de todos los movimientos que tú haces con la hermana de ella. No, yo estoy ayudando a la hermana. Ella me llama de vez en cuando. Que necesita ayuda porque... Porque... Está sola y no tiene a nadie que la ayude. Pero no tengo interés romántica con ella. Pero tú has ido a la casa de ella. Y te ha quedado un buen tiempo con ella. ¿Qué tú haces? ¿Le pinta la casa? ¿Le arregla la plomería? ¿Qué es lo que tú haces en la casa de ella? Porque te queda mucho tiempo con ella. Sí, arreglando por la casa. Haciendo cosas de... Y no, arreglo. Arreglando la casa. Pintándola o haciendo cositas en la casa que ella necesita. Claro, haciendo cositas aquí. Y sacando la basura, limpiando, pintando. Pero Miguel, tú estás siendo... Tú estás más concentrado en la hermana y en la casa de la hermana que la novia que tú tienes. Y aquí sale que tu novia está embarazada. No. Está embarazada. Es lo que sale aquí. Está embarazada. Pero se está dando cuenta del movimiento. Y tiene... Tiene celos. Y sabes qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Te va a dejar. Te va a dejar. Y te va a quedar sin una y sin la otra. No, no. Pero no. Embarazada. No, no lo creo. No. Está embarazada. Está embarazada y está comenzando ahora. Está comenzando. Y te digo más. Ella... Ajá. Ya ella, loco. Ya ella, loco. Sí. Siempre estamos sin... Protéctenme. Y no sé, no sé. No, esto es una culpa que me he tirado. ¿Cómo una culpa? Que yo no estoy listo para tener hijos ahora. Pero sí. Pero lo que pasa con esto es que cometen errores. Cometen errores. Tú sabes, lo que estás haciendo no está bien. Porque mira, esa muchacha que es novia tuya, aquí me están presentando bien claro que sí ella ha tenido su novio y ha tenido su pasado y ella cree en ti. O digo, hasta este tiempo, porque se está dando cuenta lo que tú estás haciendo con la hermana. Yo sé que tú lo estás negando, pero eso va a explotar de un momento a otro. Va a explotar. Se ve claro. Viene una explosión que te vas a arrepentir de lo que tú estás haciendo. No, no, no. Es que yo me quedo con ella. No, la hermana es sencillo. No, no quiero tener ninguna amistad con ella. ¿Quieres tener amistad? Solamente amistad con la hermana, no con... Y seguir con la novia. No, quiero seguir con la novia, claro, claro. Como un índex, sí. Seguir con la novia y amistad con la hermana. La amistad. Pero aquí sale que tú has tenido algo con la hermana. Y ahí voy más. La novia tuya lo sabe. ¿Cómo tú sabes eso? Porque lo veo aquí bien claro, mijo. Se ve bien claro. Las cartas no mienten. Tú lo estás negando, pero aquí sale bien claro que tú estás saliendo con esa muchacha. Que tú has tenido algo con ella. Y voy un poquito más lejos. Es ella. Yo creo que te hicieron una trampa entre ella. Porque ella se lo está comentando a tu hermana. Y tienen pruebas. Se lo está comentando a su hermana. Y tienen pruebas. ¿Qué te chotearon ahí? No, no. ¿Cómo que te chotearon? Que ella no, que... Sí, pero cuando está diciendo que te chotearon es porque es verdad. Es la verdad, entonces. Lo estás negando, pero ahora dice que si te chotearon, entonces es la verdad. Está sucediendo. Yo te quiero ayudar. Ya tú estás llamando para que yo te dé un buen consejo. Y es como si fuera mío. Y yo te voy a dar una mano. Te voy a ayudar en el caso. Pero tienes que hablar conmigo con la verdad. ¿Me entiendes? Si yo digo hay una traición. Yo te podía decir también. Yo te digo la causa y el efecto. Te puedo ayudar a tu situación. Para que tú salgas de ese lío y no esos percances, esa situación que viene. Lo que viene es una bomba. Lo que viene es bien grave. Imagínate, esa muchacha embarazada. Y después tú tienes que pasar dinero a ese muchacho cuando venga al mundo. Y no va a estar con ella. ¿Y qué tú vas a hacer? No sé. Pero la culpa fue tuya. Porque mira. ¿Cómo tú sabiendo que esa muchacha pasó por tantas situaciones horribles y tú te enamoras de ella? Ella piensa que un ángel llegó a su vida. Y tú te enamoras de la hermana. O por un capricho o una ilusión y tú sales con la hermana. Me lo estás negando, pero yo lo veo claro que no, que es verdad. Se ve. ¿Cuántas veces tú has salido con la hermana? Varias veces. ¿Y tú pensabas que la hermana no se lo iba a decir a ella, a tu novia? Sí. Pues mira. Prepárate que te van a leer las cartitas sobre la mesa. Tu novia te va a decir lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Te va a decir como yo, el pasado, el presente y el futuro. Lo que hiciste en el pasado con la hermana, lo que va a pasar en el presente, que es que te va a dejar. Y lo que va a pasar en el futuro, vas a tener un hijo y lo vas a tener que mantener. Eso es por estar brincando de un lado a otro. ¿Me entiendes? Eso no se hace. Eso no se hace. Si tú tenías buenos sentimientos, acá entre nosotros. Vamos a hablar claro. ¿Tú quieres a la novia tuya o tú no la quieres? La quiero. Y si tú la quieres, si uno quiere a una persona, ¿por qué la traiciona? Es la pregunta que yo hago. No sé. ¿Qué te pasa? Eso fue, no sé, fue un día, no sé, no sé, no tengo excusa. No tienes excusa. No sabes por qué lo hiciste. Mira, yo como un buen consejero, te digo, siéntate con ella antes de que ella te lo diga a ti. Antes. Y ya háblale la verdad, dile lo que está pasando. ¿Y si me deja? Te va a dejar como quiera, te va a dejar, pero tú le vas a hablar, tú no tienes nada que perderle en este momento. Porque como lo veo así de esa forma, tú te le vas a adelantar a ella. Dicen que el hombre que demuestra su debilidad no le piden probar su fuerza. ¿Y cómo yo sé que ella sabe que sucedió con la hermana? Tiene porque tú, la hermana de ella, tiene evidencia. Tiene evidencia, tiene fotos, tiene algo, cosas que se te quedan allá en el lugar. Sí, pero nadie, nadie me ha comunicado que algo está mal. Solamente, tú hablo contigo, pero ahorita todo está bien. ¿Pero tú no pensabas que yo te lo iba a decir aquí? No, no. ¿Y para qué tú llamaste? Pues a ver, que tengo dudas. ¿Dudas de qué? ¿De la novia? Sí, de la hermana, que la, yo lo sé, tengo sentimientos también, una verdad que estamos hablando, claro. ¿Sientes que estás enamorado de ella? ¿O el que te gusta como, te gusta como? No, pero tengo sentimientos. Sentimientos. ¿Y de la novia tuya, tienes sentimientos también? Sí, pero el sexo con la hermana es más, yo no sé, es diferente. ¿Te sientes más cómodo con la hermana, entonces? Sí. ¿La hermana es mayor, verdad? Sí, un poco más mayor. ¿Cuántos años más o menos le lleva? Sí. Uno. ¿Un año? Sí. Un año, un año de experiencia. Bien. Mira, en la vida todo no, sabes, no debe ser todo material. Hay momentos que el sentimiento vale mucho y uno tiene que saber valorar los sentimientos y no jugar con los sentimientos de la persona. Hay causa y efecto. Cuando uno juega con los sentimientos de otro, entra lo que nosotros llamamos un karma. ¿Sabes lo que es el karma? Sí. ¿Y sabes lo que es el dharma? No. Ok, el dharma es lo opuesto al karma, el dharma es lo bueno. Y el karma es lo que tú haces, tú lo pagas. Te voy a poner un ejemplo. Los pajaritos se comen los gusanos y se comen los gusanos y cuando el pajarito muere, los gusanos se comen al pajarito. Ahí hay un karma. Se comen al pajarito. Cuando tú haces algo malo, eso regresa a ti y puede regresar doble. Cuando tú haces algo bueno, dime. Pero ¿cómo yo sé que todo lo que tú estás mostrando es verdad? ¿Cómo yo sé que tú me estás mentiendo o algo es una fantasía que tú estás diciendo? Ok, ¿cómo tú lo vas a saber? Bueno, yo te hablé a ti de tu novia y yo te hablé a ti de la hermana de tu novia y tú no me diste a mí nada de la hermana de tu novia. Entonces, ¿cómo yo voy a ver la hermana de tu novia y la relación que tú tienes, que tú lo estabas negando anteriormente? Sí, pero ¿cómo tú sabes eso? Esto se ve aquí, esto no es una película, esto nadie me informa, esto se ve en las cartas, se ve claro, se ve en las cartas. Mira, yo estoy examinando estas cartas hace muchos años, yo llevo más de 40 años y en ningún momento me equivoco. Soy humano, me puedo equivocar, pero esto tiene más de un 99.9% que es cierto. Las cartas no mienten y se ve claro y cuando te hablan es para darte un buen consejo, ayudarte a que la situación no sea más grave de lo que puede pasar. Porque imagínate, vas a corte, te hacen pasar al niño, te ponen un link en tu trabajo. Eso es un child support. Y ahora, ¿y ahora qué? Mira, todo tiene un arreglo, toda la vida tiene solución. Lo que a mí me presentan es que, como siempre digo, el arrepentimiento es válido. Yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de ese lío que tú tienes, pero tú tienes que ser bien sincero conmigo. Sabes, no me debes mentir, porque mintiendo no vas para ningún lado. Las personas, mira, especialmente las mujeres, cuando te hacen una pregunta ya saben la respuesta. Ellas no son bobas, tienen un sentido bastante desarrollado. Tú ves que ella está calladita, que tu novia está calladita, pero sabe todos los movimientos, todo lo que tú haces. Y siento que tiene mucho coraje contigo por lo que está pasando. Está callada, porque ella tiene más situaciones que tú. Porque imagínate, está embarazada de una persona que la está traicionando con su propia hermana. Entonces, la situación de ella es peor que la tuya. Ayúdame, ¿cómo podemos que ella se entere que está sucediendo? ¿Qué puede ser? Mira, se va a enterar porque yo te puedo ayudar, pero ayudarte para que ella no se entere. Eso es imposible porque ya ella se enteró. Yo te puedo ayudar para que ella, para que tú recapaciste, para que ella tenga más entendimiento contigo y la situación sea más suave, para que se arregle y tú puedas estar con tu hijo y con tu novia. Hay mujeres que perdonan. No todas, pero hay mujeres que perdonan. No olvidan, dicen, pero perdonan. Y yo creo que tú tienes un chance en la vida, pero tienes que cambiar un poco. Tienes que cambiar, tú sabes, yo no quiero que la persona cambie su forma de ser, pero si estás entrando en cosas negativas, eso no es saludable para ti. Si quieres, quédate en la línea para yo darte más consejos. Yo te voy a sacar de este lío. Pero siempre te digo, ande con la verdad, tú verás que vas a triunfar. Eso te hace, te hace más hombre. Gracias, que yo espero aquí, por favor. Gracias. Espere en la línea, no te retiro, ¿ok? Es increíble. Las personas niegan las cosas, pero las cartas no mienten. Usted agarre el teléfono y marque el número que aparece en pantalla. Su llamada será totalmente confidencial si así lo desea. Las personas que llaman es porque piden permiso o se le da, ellos dan permiso para salir al aire. Si usted no quiere salir al aire, será completamente confidencial. Siempre digo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Agarra el teléfono y llama ahora mismo.